No vuelvo a confiar ¿Cómo es? No vuelvo a confiar Fuerte No vuelvo a confiar Yao Siempre fui de los que imaginaban Que el amor todo lo superaba Que cuando uno apostaba por una persona Era imposible que fallara Que a pesar del dolor que llegara El amor al final lo podía vencer Pero un día se acaba y en solo un instante Comprendes que te equivocabas Que entregarte al completo y luchar por quien amas Nunca es garantía de nada He aprendido que el miedo es más grande Que todo el amor que yo pueda ofrecer Después de dos años me dijo lo siento Que yo no era lo que buscaba Sé que solo me dio para así protegerse De la tortura de la gente Esa fue la última vez que hablamos Y ya desde entonces los dos por su lado Ya no creo en nada ni nadie No hay nadie ahora mismo que pueda cambiarlo El amor es una mentira Una historia barata que un día nos contaron Para qué querer y perder Prefiero no querer que evitarme este trago Prefiero estar solo por siempre Que el arte de mi vida cualquiera No hay nadie afuera diferente Al final de falla de todas maneras Se acerca el frío de diciembre No sé que a mí nadie me espera Sé bien que aquel final pasaría de nuevo No hay nadie afuera 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 de nuevo Nos borramos de todo No hay nadie afuera de nuevo 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 Me dicen que viva, que viaja y disfrute Se nota que no me están viendo Tero no es una cinta de ruptura Que duele y se cura cuando pasan tiempos Tero una tortura Disparo directo hacia el pelo Y no sé detenerlo Se unió su botón para volver al ya que te vino Yo no quiero saber nada de ti nunca más Que nadie venga a decirme ahora cómo estás Voy a dar este salto del amor, estoy alto Juro que me pasen años, no vuelvo a confiar Yo no quiero saber nada de ti nunca más Que nadie venga a decirme ahora cómo estás Voy a dar este salto del amor, estoy alto Juro que me pasen años, no vuelvo a confiar 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 Gracias.